El presidente estuvo muy tenso, unos días muy estresado y sus sobrinos no tuvieron mejor idea que llevarlo a jugar una pichanguita en una cancha que ustedes ya han visto. Imágenes que ustedes ya han visto, donde aparece el presidente jugando la pelota. Bueno, esto es una cancha que está ubicada dentro de la videna, es decir, administrada por la Federación Peruana de Fútbol. Esos caminos extraños que se cruzan, ¿no?, cuando hay poder, sobre todo. Nosotros le estamos siguiendo el rastro porque parecería, parecería que hay vínculos entre el señor Villaverde y la Federación Peruana de Fútbol. Dicho sea de paso, el señor Lozano hasta ahora no puede inscribir los estatutos y enfrenta serios procesos por corrupción. Pero eso viene en los próximos días. Nos ha llegado una carta de la señora, o información de María Aurora Caruajulca, Quispe, la procuradora, que dice que no tiene ningún proceso administrativo sancionador, como habíamos señalado en un informe. Firma el documento Julio Alaín Talledo Chávez, director, oficina de control, empleado de la señora procuradora general del Estado. Así nos vamos, cumplimos con dar lectura a esa carta, deseándoles un feliz Día del Padre este domingo para todos y esperando tener mejores noticias a partir de la próxima semana. Gracias.